Y un desgraciado de estos yo lo quiero ver en la cárcel, sufriendo un poquito, un poquito, porque no puede sufrir lo que yo estoy sufriendo. Hoy se fue mi hija al cielo, pero con él se fue, con ella se fue su papá, su mamá, sus primos, sus tíos, sus abuelos. Así de fuertes son las declaraciones de Esperanza Gamboa, madre de la menor que falleció en un accidente de tránsito en la carretera hacia Caldera, en donde también se vio involucrada la presentadora de televisión Maricruz Leiva y dos jóvenes más. Estas imágenes quedarán grabadas para toda su vida. Su hija la llamaba todas las noches para contarle que estaba feliz en la playa. Que iba feliz, 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 porque iba con sus amigos de paseo. La dejé, me comunicaba con ella todos los días y me decía, mami, qué increíble, la estoy pasando súper de la piscina a la playa y de la playa a la piscina. El domingo cuando iban de camino la llamé y le dije, mi amor, ¿por dónde vas? Mami, estoy en mi colla. Esta fotografía lo dice todo. Su hija, Mónica Guerrero, matricularía este lunes en la universidad la carrera de Relaciones Internacionales con el fin de cumplir su sueño de trabajar en Londres. Quiso estudiar francés para no perder su tiempo en vanabilidades. Y hoy, un tipo de 21 años, irresponsable, libre. Y guarda con mucho dolor esta carta que su hija le redactó a finales del año anterior. Pero vete, haz tu camino, no sigas el de nadie, porque al final es solo tuyo. Todas las metas que alcanzaría al terminar el colegio. Fumó lo que fumó, se drogó con lo que se drogó. Agarró un volante y no le importó que se iba a encontrar de frente. Así es que él sabía lo que estaba haciendo. Su dolor es notable. Asegura que no come y solo llora desde hace cinco días. El juez decidió dejar en libertad y sin medidas cautelares al hombre quien conducía ebrio y es el sospechoso de provocar el accidente. Incluso, según especialistas, podría solo recibir una multa. La misma normativa dejó una salvedad de que el juez que dicte la sentencia condenándolo a menos de tres años de prisión por el homicidio culposo le puede cambiar la prisión por una multa. Hace pocas horas, el tribunal de Pábal fijó para este viernes la audiencia de apelación de medidas cautelares contra el hombre de 22 años, audiencia que será privada. Su vida es otra después de este fatal accidente en la Ruta 27. Lágrimas que, según ella, costarán borrar de su rostro.